... Iniciando los festejos de la Semana del Estudiante, del Día del Estudiante, del Día de la Primavera, estamos aquí enfrente de donde va a ser esta tarde, a partir de las 3 o de las 15 horas, el evento donde van a tocar 8 bandas emergentes, bandas sanrafalinas, de jóvenes sanrafalinos, en la previa a una banda nacional de primer nivel, como es TURF, y bueno, está desplegado un operativo de seguridad por parte de la Fuerza de Seguridad de la Policía de Mendoza, la Defensa Civil, para que transcurra en paz, con calma, el operativo va a seguir durante todo el fin de semana, y obviamente pedirle a nuestros jóvenes que festejen, que disfruten su día con la mayor responsabilidad posible, para que sea un festejo y no se transforme en una tragedia. Es un espacio nuevo que se ha generado, donde una banda de nivel nacional termina colaborando también para que distintos públicos, nuevas personas puedan conocer a los grandes artistas que tenemos en San Rafael, grandes y jóvenes artistas que tenemos en San Rafael. En esta fecha puntual son todas bandas emergentes, que no tienen más de tres años de existencia, que todavía no tienen ningún disco grabado, son bandas excelentes, fueron seleccionadas a través de una numerosa cantidad de artistas, fueron seleccionadas también con la colaboración de músicos sanrafalinos para que tuvieran este lugar en este evento, y está muy bueno justamente el poder generar distintos espacios, algunos para bandas más consagradas, otros para bandas emergentes, lo que habla también de que se está moviendo muchísimo la cultura acá en San Rafael. Las bandas son Cerro Dublín, El Descarte de Charly, Simbiosis, Indigos, La Funes Bang, Larris, Yolanda y Aurelia. Así que ellos son realmente los protagonistas de esta tarde, que va a cerrar con este broche de oro que es Turf. Extender la invitación nuevamente a los jóvenes a que vengan a disfrutar de este predio abierto, como todos los años siempre se ha venido organizando este evento denominado Primaver en el Parque, y contando con el apoyo del municipio para las bandas locales, para traer un número artístico de afuera como es Turf. Siempre agradeciendo esto y también aprovechando de que se pueda disfrutar en el Parque Politeri Goyen en lo que va a ser el espacio, un espacio previo al futuro Parque de los Jóvenes, donde se hacen normalmente todo lo que es este tipo de eventos. Desde Juventud tenemos también el equipo de colaboradores que está con los juegos alrededor del escenario y también repetir esto de lo que es el cuidado del medio ambiente, cuidemos la limpieza del predio y a disfrutar una primavera sana, sin alcohol, ya que justamente el predio es libre de alcohol, entonces venir a disfrutarlo de manera sana y disfrutar de los artistas locales y de la banda nacional.